José Ramón Manguar, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, dio a conocer que con los eventos deportivos y la realización de convenciones, durante el fin de semana se mantuvo la ocupación hotelera en Mazatlán en índices del 75%. Octubre ha repuntado muy bien y es precisamente gracias a eventos de grupos, convenciones, ahora los eventos deportivos que vamos a tener en puerta, que afortunadamente en este fin de semana estuvimos en niveles del 70-75%, de repente se cae un poquito, pero en general el mes ha estado bien. Dijo que esperan cerrar el mes de noviembre con buena captación turística, tanto de visitantes extranjeros como nacionales, sobre todo con la llegada de turistas vía aérea. Consideró que la captación de visitantes este año será mejor debido a las promociones de Mazatlán como destino vacacional, que se han mantenido de manera permanente en diferentes ciudades del país y el extranjero. Noviembre, la fecha importante es el Buen Fin, el tercer lunes de noviembre es Azueto. Estimamos que pudiéramos cerrar alrededor del 70%, sí, sobre todo por el tema del incremento de la conectividad aérea internacional, que las estimaciones para este año es incrementar el flujo de visitantes internacionales en un 4%. Señaló que este 2017 ha sido un buen año para Mazatlán como destino turístico, pues se encuentra en una de sus mejores épocas, ante la preferencia que han mostrado los turistas al momento de elegir un destino para disfrutar de unos días de descanso y esparcimiento durante sus periodos vacacionales. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reportó para las Noticias TVP, Verónica Arredondo.